Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú me cada pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Tú la pierdas por mi Me erizas la piel, me envuelve, tú haces que yo pierda la cabeza La gente y la gente Hace que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Hace que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Eh, Rome, Urba La Z y la L Los de bollena y así del metálico Baby record, los diamantes de los géneros Motivando Motivando Sayun, Guilero Sayun, baby Alenox Sayun, baby Lenita Paris, baby Alenox No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad, como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman, y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad, y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada 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 Te decía al oído cuando te perreaba Mientras más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un desastre Cuando me pego y bailas hace Hace mame la cintura y rompela Toma Dicen que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuánto faltas tú Soy un rompecabezas Ya que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby Sayon, baby I let know I let know Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrr 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 Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz y se va a casarlas Para que se va de baile ahora Pa' soltar su trago se toma Esta noche me aquí en la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y venga se comienza Que yo no quiero que se me escrese Te digo la muerte Así repito en la un par de veces Venga, vente, baby Y esto es un juego Conce, vente, sin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma disfrutalo, quémalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa Le espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa Le espera Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola Ve que se dale baila ahora Pa' suerte a su trago se toma Esta noche me aquí en la coja Y si decide quedarse conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Que vas a dormir en solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que más que lo pillaba Es una vuelta No, no le digo na' Me vuelve a llamar Oh, oye Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa La luz se apaga sola Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa La luz se apaga sola Ve que se da, le baila ahora Pa' suerte es un trago se toma Esta noche me aquí en la coja Y si decide quedarse conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Dime, dime que te dan Puma y tu baile en tu paz Yo quisiera ver una amenaza Palante Mike Puma y tu baile en tu paz Yo quisiera ver una amenaza Puma y tu baile en tu paz Puma Y tu baile en tu paz C'diri La입니다 boxer, la실 bebe Isabelle Ariana Dime little beat Tiny Dime little haza Gabby Music Diamond Kids lambda Rackets 3 B ¡Es un racístager! Pute approval Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la fiesta que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, terminó en realidad Y ahora vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar que te abone el ambiente Sígueme el plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pare Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y aquí no te vas si te vas conmigo Y aquí no te vas si te vas conmigo Y aquí no te vas si te vas conmigo De aquí no te vas y te bases conmigo Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés Como ayer en cielo El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y desgatar Esos momentos que si yo compartí son las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Si hay un baby La Z y la L Y le no Let go J Balvin Sky Rompiendo el bajo Mami que me vuelves a poner el mundo al revés Un N Let go Infinity Music Baby Records Visarme otra vez, volverme a otro Te tengo que preguntar, ¿me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más? Prometí no volverlo a maltratar Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Hombres hay de sobra Hombres hay de sobra Porque no te buscas Porque no te buscas Hombres hay de sobra Porque no te buscas Yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Anabel Baila y todo lo hace en coro, te deja marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo es oro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, 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 turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica. Caviente está en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper fronteras. Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, mi chica que tú eres mi chica Representa tu bandera, mi música es nueva era A mí me la amplí donde sea, machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Dale lento el golpe avisa, vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anitta Má chica, má chica, má chica, turbo nitro en la máquina Tamo en vivo mami ya tu sa, chivo de leva mamá chuca Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otros cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Te voy y me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Y llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a hacer verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Imaginándote, contigo me casé, por siempre te amé Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso, imaginándote, contigo me casé Por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Puse bebé y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony hasta bajo de dono man Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami, ¿qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache No repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te go pa' que te lo goce, baby Ya tú pasaste la página Y si le meto ya que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de Raponi Y hasta abajo de Don Omar Daqui, daqui ya quiere rumbear Escuchando te boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de Raponi Y hasta abajo de Don Omar Daqui, daqui ya quiere rumbear Escuchando te boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Y ella quiere beber De malo re-decir Que no quiere seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo No menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor te pido A gritos que me te da piedad Nos une piedad Que mi amor Por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverás Pero el que ama Una vez más Nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Atiendo el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento Que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado Lo consigo De cualquier manera O será Si tu pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor O miradito Que le tengas Tengo el dolor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor te pido A gritos que no te estás Tierra Con su negría Que mi amor por ti nunca se me va No sé que es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero que ama una beba Nunca vuelve a amar Quiero estar afluda A quien te desespera Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez quisiera Verte con trago Solo lo consigo De cualquier manera O sea Lo siento Un pensamiento tuyo Llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad De amor Y no quiero a gritos que detenca Y no quiero a gritos que detenca Nuestro camino Nuestro camino Nuestro camino Definitivamente Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Fulano DJ Fulano DJ Y no quiero a gritos que detenca Y no quiero a gritos que detenca No te preocupes, estamos bien No hay nada, pero estamos bien, estamos bien Todos los míos están bien, estamos bien El dinero me llueve Me da diablo que voy a cero, en la fuente un par de ceros Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Pienso que soy sincero Y si me chas también, pero Estoy acostumbrado a ser siempre en el quiero En privado siempre vuelo En el cuello tengo hielo Pienso que soy un grosero Y no me pelo, mucha puta y modelo Estamos bien Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero No hay nada, pero estamos bien Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Tú me partiste el corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Así que desde el principio Siempre estuve para ti Nunca me avisaron cuál era el problema Mi puta de rodando por mamás arena Ahora me tocó acabear el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahorita digo goodbye No es todo el que hago para ti Ya no hay No tengo miedo de decir adiós Sin mero Si merats Claro, no tengo miedo de decir adiós No tengo miedo de hacer adiós Ahora puedo generar Y me tomó acabear Un pedazo a cada mes, solo un pedazito Si yo no guardo ningún dinero que te aguarda No se va a ser el primero, nuestro caso acabó Uoh, 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 uoh No tengo miedo, te decía Dios, me quiero evadir mi corazón Uoh, 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 uoh Ahora te digo, por favor, no topo ya topo ya no hay Você partiu, meu corazón, ay, mi corazón Mas, meu amor, no tem problema, no Agora, pa' sobrar, então, que o que? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo oírla Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Uoh, 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 uoh Ahora te digo, por favor, no topo ya no pa' ti ya no hay Soyme sincero o te volungaste Me quiero que te quedes dormir Me sobra la cara y no me conformo Come en la cama y se vaya con el viento Acaso crees que no tengo sentimiento Tienes un mal legal, no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Te haces que yo me olvide de todo Si me abrazas, no me besas Siente que yo me paso de claro Eres tú que me da mi cabeza Dime y tú quieres de mí, baby, baby Dime que te quieres de mí, baby, baby Dime y tú quieres de mí, baby, baby Dime y tú quieres de mí, baby Tengo que hacer de pieza Eres tú como me lo hace con mi cabeza Dime y yo, y si tú estás riendo Te quédate a un lado Dime que te quédate a un lado Ahora quieres ir y déjame a que te ira Conmigo tú desayunas y te valores de acá Dime y tú vas a dormir conmigo, baby Conmigo tú vas a amardecer Dime y tú vas a dormir conmigo, baby Contigo tú vas a regresar Vamos a ver si sabes Yo me voy a ver todo Y me abrazas, tú me besas Siempre que yo me va a ser trago Eres tú que me llega a mi cabeza Dame tu cara también, baby, de a mí Dame tu cara también, baby, de a mí Llevo muchos días teniendo tu piel Te necesito regresar ya Yo no te quiero que tú me deses jugué Que yo mi mundo no me sirva Nadie sabe lo que eres mejor Nadie se tiene que entregar Ponle marmita, piádate de mí Te necesito quédate más Dame tu calor, dame tu amor Dame tu calor, dame tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre que no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me pida de todo Y me abrazas, tú me besas Siempre que yo me pido de todo Eres tú y no llega a mi cabeza Dame tu cara también, baby, también Dime que tú quieras también, baby, baby ¡Suscríbete al canal! DJ Yale Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga Que se olvide y quita su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Me gusta cómo te ves Como te ves Moviéndote así Así Llegándola a ti mires Me gusta demasiado Que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir Lo que no has sentido Con alguien más Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes ojo Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Y que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Y que se acabe No, 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 no Si me goce Yo sabré quién soy Y nadie más Cantando desde el corazón Otra canción Otra canción Si quiero bailando Que la música no pare Baila, baila, baila Yo luna Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Y que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va, sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Y baila, baila Cuando tu abrazo sin café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo me encontré Tu mano, tu mano De todo Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Poniendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cala, tal viento Lento y contento Cala, tal viento Te envío de un frío Pa' bajar la sequía Pocemos mal y uno trajo en sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarlo Hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Y dale un choc de cojito Y dale un choc de cojito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarlo Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú le coqueteas Y me gusta Lento y contento Para al viento Lento y contento Para al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Y me gusta Lento y contento Lento y contento Lento y contento Tuke Noriega Y.O.Y.O.Y.A Y.O.Y.A Y.O.Y.A Shadow Towers One No Ring Oh, look at the part where that is. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!